Bienvenidos a la clase 3 de la unidad 1 de microbiología. Vamos a ver acá la respuesta inmunológica. Cuando ingresa un microorganismo a nuestro cuerpo, nosotros vamos a desatar la respuesta secundaria. ¿A qué nos referimos con esto? Lo primero que va a pasar va a ser que ante la presencia de un antígeno va a salir un monocito desde el torrente sanguíneo y se va a convertir en macrófago. Este va a contactarse con este antígeno y va a extraer la información suficiente para que el linfocito T y el linfocito B sean capaces después de desatar la respuesta inmunológica. ¿En qué consiste? Consiste en que el linfocito B se convierte en una célula plasmática y va a ser capaz de formar anticuerpos IgG o IgM. IgG que van a ser de memoria, IgM que van a ser de una respuesta más inmediata. Y son estos anticuerpos los que van a atacar al microorganismo porque van a reconocer el antígeno. También vamos a tener una respuesta celular que va a estar dado por los linfocitos T que se van a transformar en linfocitos T killer. ¿Cuál va a ser la función principal de ello? Va a ser atacar directamente a la célula que tiene microorganismos en su interior o células que han sido capaces de transformarse. Por lo tanto, aquí vamos a tener esta respuesta celular. ¿Qué mecanismo de resistencia nos ofrecen las bacterias? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que las bacterias son capaces, algunas de ellas del género Bacillus o del género Clostridium, van a ser capaces de transformarse en esporas. ¿Qué significa esto que se transformen en esporas? Significa que en un sector de la bacteria se va a alojar el ADN, el ARN y el resto se va a transformar en una cápsula protectora fibrosa que va a ser resistente a las altas temperaturas, a los pH extremos, etc. Y para volver al estado vegetativo que es el capaz de reproducirse, tiene que tener condiciones óptimas que permitan la germinación. Entonces, ¿cuál es nuestra función en la central de esterilización? Si es que de un paciente A pudimos obtener bacterias que se transformaron en esporas y estas las tenemos en nuestro instrumental, debemos ser capaces de garantizar con nuestro sistema de esterilización que las vamos a eliminar para que cuando ese mismo instrumental se ocupe en un paciente B, no tenga esporas en su interior que sean capaces de germinar cuando se esté operando el paciente en contacto con la sangre, en contacto con los órganos vitales. ¿Cuáles son las bacterias de importancia médica que pueden presentar esporulación? Tenemos el Bacillus anthracis, tenemos el Bacillus cerous que provoca gastroenteritis, tenemos el Clostridium tetani que va a producir tétano, ¿no es cierto? Tenemos el Clostridium botulinum, tenemos el Clostridium perfis, tenemos el Clostridium difícil que tantos problemas nos da en forma habitual y cuyas esporas tenemos que eliminar en las superficies donde haya tenido contacto, ya sea el material donde se trabaje o las personas, ¿no es cierto? Tenemos que eliminarlo con cloro en 5.000 partes por millón. Ahora, ¿cómo se traspasan la información las bacterias? Bueno, a través de las generaciones, por supuesto, por la bipartición. Pero el punto es que dos bacterias se pueden comunicar entre sí a través de un pilisexual. Y el pilisexual va a servir para que el plásmido, que es quien contiene información genética especial de resistencia, se divida en dos y pase de la célula dadora a la célula receptora, de la bacteria dadora a la bacteria receptora. Y por lo tanto, vamos a tener ya dos bacterias que van a poseer la misma resistencia. En cuanto al biofilm, el biofilm es un gran problema que tenemos. Es indispensable cuando se ocupe un instrumental quirúrgico y este tenga contacto con material contaminado, con sangre, con deposiciones, con fluidos corporales, etcétera, que rápidamente nosotros podamos ponerlo bajo un chorro de agua. Y esto cobra especial énfasis en el caso de los endoscopios. Los endoscopios después de ser usados debe hacerse una aspiración al pie del paciente, con detergente, con agua y con aire, para evitar que haya una adhesión de microorganismos. Cuando yo hablo de un biofilm, un biofilm es una agrupación de diferentes microorganismos, de diferentes especies, que son capaces de formar una capa de un glucopolisacárido que va a ser altamente resistente a la temperatura, a los métodos de desinfección, inclusive al lavado. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuándo el biofilm lo podemos extraer? Cuando estamos en la etapa de adhesión. Pero ya cuando empezamos en la etapa de agregación, que puede ser inclusive hasta 20 minutos después, o sea, tan solo 20 minutos basta para que se empiece a producir esta agregación, para luego convertirse en una maduración y posteriormente en una agregación, esa parte es irreversible. Por tanto, todas las personas involucradas en el proceso de esterilización, que es, empieza, ¿no es cierto?, desde que ya el paciente, mientras el paciente está usando el instrumental estéril, ya está partiendo nuestro nuevo proceso de esterilización. Es fundamental que mantengamos en el pabellón, que mantengamos en la sala de procedimiento, que mantengamos cuando hacemos una curación, el instrumental limpio con agua destilada, mientras nosotros lo vamos ocupando. Ahora, lo terminamos de ocupar y tenemos que pasarlo o bajo el chorro del agua, o como les comentaba, en el caso de los endoscopios, hacer una aspiración con detergente, luego con agua y luego con aire. Aquí tenemos un problema que no es un microorganismo. ¿Y con qué nos enfrentamos aquí? Nos enfrentamos con los priones. ¿Cuál es nuestra problemática con los priones? Los priones, ¿qué es lo que son? Son proteínas que no tienen la configuración habitual. Son proteínas que tienen otras configuraciones diferentes, lo que nosotros vemos ahí, ¿no es cierto?, en rojo. ¿Y qué es lo que pasa con esta? Cada vez que se pone en contacto con una proteína normal, la convierte en anormal. ¿Y qué es lo que nos va a producir esto? Lo que vemos en la imagen de la derecha, ¿no es cierto? Un cerebro, en este caso, que está totalmente destruido por estas proteínas anormales. Y nosotros podemos pasarla de un paciente al que se le efectúa un procedimiento neuroquirúrgico a otro. O sea, cada vez que nosotros tengamos una intervención neuroquirúrgica, vamos a tener que someter el instrumental a un lavado con detergente alcalino y a un ciclo de priones, con la finalidad de eliminar la potencial aparición de estas proteínas anormales y evitar así que un segundo paciente se pueda enfermar de esto, que va a tener finalmente una implicancia a lo mejor 10 o 15 años después de haber sido sometido a la intervención quirúrgica. Muchas gracias. Gracias.